Amigos, buenos días. Gracias por estar con nosotros en A La Misma Hora por Telecentro, Canal 13. Para mí, Cristian Cabrera y mi compañero Miguel Otañez. Es un honor servirles a través de esta plataforma informativa que bien temprano inicia miércoles 17 de marzo de 2021 y las informaciones están al 2x1. Buenos días, hermano. Buenos días, buenos días. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy y permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora. Miren, intenso el tema del Código Procesal Penal, sobre todo con el tema del aborto. Ya el Poder Ejecutivo como que se quitó eso de arriba, aunque desde mi punto de vista nunca debió tenerlo. Primero, porque el presidente dijo muy claro en campaña cuál era su postura. Y segundo, como bien dijo ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ¿dónde tenían que ir a protestar? El Congreso. Porque ahí no es que se aproban leyes, aunque el bajadero, si cabe el término y si no le quita peso a la acción del Poder Ejecutivo, el bajadero que le buscó el Poder Ejecutivo el día de ayer fue interesante. Mandó una comisión de juristas con su propuesta hacia la Cámara de Diputados sobre este tema, pero ahí están contenidas las causales, lógicamente. El tema del aborto será un tema de discusión permanente. Todas las sociedades donde se ha hablado del tema ha tenido su diferencia y su separación entre las partes que discuten el tema. Independientemente de eso, a mí me parece que el presidente, si bien cumple una promesa de campaña, ojo con esto, tendría algún tipo de dificultad en el tema del posible rechazo. Históricamente ha sido difícil el enfrentamiento, iglesias y Poder Ejecutivo. Y ahí hay referentes históricos muy presentes. Yo recuerdo que recientemente, cuando se hablaba del tema del aborto, con el gobierno de Danilo Medina, que lo observó en dos ocasiones, y Leonel Fernández, que lo observó una, la iglesia metió mucho su mano en ese tema. Ojo, yo no soy partidario de que las iglesias sean quienes determinen las políticas públicas, bajo ningún concepto. Incluso, cuando planteo una discusión sobre el tema del aborto, lo hago sobre la base de lo científico y de lo jurídico, porque creo que son las dos vertientes en las que realmente se puede obtener alguna cercanía a la verdad, porque no hay verdad absoluta tampoco. Entonces, en esa dirección, a mí me parece que el problema no se dejó ahí. O sea, el Poder Ejecutivo no se salió de abajo, sino que lo que hizo fue, básicamente, pausar una situación que degenerará en ácidas controversias todavía. Mientras el Código Penal no esté aprobado en una u otra dirección, o con las tres causales fuera, la discusión estará siempre presente. Y estará presente porque en algún momento se tendrá que tomar una decisión. Dice un amigo mío que todos los plazos se vencen. Y cuando usted dice tal cosa, en algún momento llegará la discusión sobre ese tema. Ahora bien, ya yo he dicho en reiteradas ocasiones, es un planteamiento que tengo, que ahora veo que ayer, Monseñor Castro Marte, coincide con esa postura. A mí me parece que el tema del aborto, primero, deberá ser resuelto en un referéndum. Nosotros no tenemos todavía la ley de referéndum, que es un esquema contemplado en la Constitución de 2010, que permite que la población sea, que en temas de esta naturaleza, tome la dirección, tome la decisión sobre cuál es la dirección a seguir. Ojo con esto. Es la forma de participación directa más efectiva. Se ha utilizado en otros países, ni en la región se ha utilizado mucho ese elemento. No es algo nuevo, no es algo inventado en República Dominicana. Pero le faltaría la ley de referéndum, que tendría que aprobarse. Y quizás alguno que otro reglamento en esa dirección. Y en caso de que no se opte por esa vía, yo creo que la discusión sobre el tema del aborto, y lo he dicho reiteradamente, no en tres causales, sino en dos, porque hay una que está permitida. Artículo 42, numeral 3 de la Constitución de la República, permite que en caso de amenaza a la vida de la madre, se produzca el aborto. O sea que en las otras dos causales, en caso de que sea aprobado, va a terminar en el Tribunal Constitucional. Porque el problema es que la noción que dificulta la discusión sobre el tema del aborto, es básicamente la palabra, la vida desde la concepción hasta la muerte. Y eso está establecido en la propia Constitución de la República, salvo cláusula que exima eso. Entonces es prácticamente seguro que el tema tendrá que ser visto por el Tribunal Constitucional y ahí se tendrá que tomar una decisión sobre si es o no es, una vez aprobado, ojo con esto, una vez aprobado, si es o no es, conforme a la Constitución, lo que se pudiese aprobar, lo que se pudiese tener presente, el tema del aborto en sus tres causales, como lo han solicitado varios grupos, en los últimos diez años en la República Dominicana. Una cláusula que establezca eso, pero en la propia Constitución. Claro que sí. Porque, bueno, el presidente... O que, perdón, modifique el tema de que la vida inicia con la concepción. Exacto. Porque, como bien decía el expresidente Fernández, la tarde de ayer, o sea, efectivamente, si la Constitución lo establece, usted lo puede escribir donde sea. Y va a ser un debate que se va a llevar a cabo en el Tribunal Constitucional. Y posiblemente, y posiblemente, el fallo sea proteger la vida. Mira, a mí, ¿qué me preocupa con el tema del debate? Yo creo que hay un elemento innovador. El hecho de que la Iglesia Católica, o sectores muy importantes de la Iglesia Católica, estén hablando de un referéndum, ¿tú sabes por qué es? Porque han perdido cierta hegemonía, cierta influencia en el Congreso de la República Dominicana. Yo así lo creo. Y más que en el Congreso, en la política nacional. Exacto. Y eso te lo dice que el resultado, o los resultados del pasado proceso electoral, donde todos los candidatos, o la gran mayoría de los candidatos que se cerraron a bando, cerraron filas con la Iglesia Católica y la postura de la Iglesia Católica, sobre todo con este tema, que fue un tema de campaña muy importante, no necesariamente ganaron las elecciones. Los que fueron apoyados e impulsados por la Iglesia y abrazaron incluso el tema de la vida. La mayoría ni siquiera salieron electos con ese apoyo de la Iglesia. Entonces, lo que quiere decir es que esto no es determinante. Ahora, ¿qué a mí sí me preocupa? A mí me preocupa, e incluso no es un debate exclusivo de la República Dominicana. Nosotros estamos debatiendo por muchísimo tiempo el aborto, que si la vida y cuáles son las circunstancias. Ahora, ¿qué me preocupa? Que no se está debatiendo qué es lo que queremos hacer con los niños que tenemos y con los que han de venir. No conozco, no de esta gestión, de la anterior y la anterior a esa, cuál es el modelo de nación en la cual queremos que esos niños participen y cuál es nuestro proyecto para esos niños. Ahora mismo, por ejemplo, usted tiene un déficit de escuela en el Distrito Nacional de Escuela Pública. No estamos debatiendo eso. Pero ni siquiera estamos debatiendo cuáles son los profesionales que necesitamos en el futuro. Yo escuchaba, y lo he mencionado en varias ocasiones aquí, el viceministro de Zona Franca y Regímenes Especiales, que hablaba de un déficit de un 14% de ingenieros para ese sector específicamente de Zona Franca. Nosotros no estamos debatiendo eso. Entonces, hay otros temas que son tan importantes como este, lo que pasa es que no son tan apasionantes y tan álgidos, que no lo estamos discutiendo en República Dominicana. Y yo creo que eso es fundamental discutirlo para el futuro inmediato y a largo plazo aquí en República Dominicana. Pero definitivamente, definitivamente, hay que ver, y quizás me gustaría estar viendo por un hoyito, como decía un amigo, cuál es la postura del Poder Ejecutivo en su totalidad. Porque la comisión de juristas, uno de ellos, dijo ayer que como se trata de una propuesta es revelarla. Pero ayer me parece que el diputado de Santiago, Víctor Suárez, se paró incómodo y dijo que era una intromisión del Poder Ejecutivo. Eso hubiese sido una intromisión si realmente no hubiese sido solicitado por la Cámara de Diputados. En las discusiones de proyectos tan importantes como este, como el Código Penal, como fue con la Constitución de 2010, por ejemplo, como fue con la discusión sobre las leyes adyacentes a la Constitución misma de 2010. Siempre se pide la opinión del Poder Ejecutivo de manera que al salir ya el producto terminado de ambas cámaras legislativas, no sea observado por el Poder Ejecutivo. Incluso. Porque pasa como pasó con el Código Penal. Nosotros hubiésemos tenido Código Penal, pero fue observado por Danilo, fue observado por Lionel, dos veces por el expresidente Medina y eso generó que hoy no tengamos el Código Penal como estaba contemplado en ese momento. Incluso el propio procedimiento puede pedirle al Tribunal Constitucional una revisión previa, el control previo de la... Que fue lo que se debió hacer con la ley electoral y la ley de partidos. Que por eso el Tribunal, en este caso con el Tribunal Superelectoral, que por eso es que la ha descuartizado el Tribunal Superelectoral. Todo lo que ha ido al Tribunal Superelectoral, que tiene que ver con la ley del partido y la ley electoral, allá que han hecho en el Tribunal Superelectoral, la han descuartizado porque está en contradicción. Y el Constitucional mismo también la ha declarado varios artículos no conformes con la Constitución. Y eso, claro, ahí hubo una situación diferente y es que muchas de las cosas que se plantearon fueron modificadas en la misma sesión, que el Congreso tiene toda la facultad del mundo para en la propia sesión, de manera activa, ir modificando artículos. Ahora bien, eso degeneró en que lo que había revisado el Constitucional previamente no tuviese esa situación de conformidad con la Constitución. O sea, es como que yo te entregué un trabajo a ti, tú como profesor me digas, está bueno, déjalo así, nada más modificarle esto, esto y esto, y yo le modifique eso que tú me dijiste y más cosas y te lo devuelvas. Quizás entre lo otro que le modifique puede haber problemas. Ahora, quizás hay una posibilidad de que los propios legisladores, pensando a futuro como político, hayan dejado en esas leyes unas puertas traseras. Para decir, cuando yo me venga a Prieto, voy a tribunal superior electoral con esta misma ley que yo he participado en su aprobación para buscarle un bajadero a una situación particular. En lo que eso se define, nosotros nos vamos a los deportes que Natalia Batista nos los preparó bien temprano. Adelante. El estelar jugador de Los Ángeles Lakers, LeBron James, se unió como socio al Fengui Sports Group, compañía matriz de los Medias Rojas de Boston y el Liverpool Football Group, expandiendo más su posición como uno de los atletas más ricos e influyentes del mundo. El ministro de Deportes, Francisco Camacho, encabezó este martes el inicio de la vacunación contra el COVID-19 de los atletas clasificados y a los que están en el proceso de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que es el primer país de América, de América, no sé del mundo, no me atrevo a llegar ahí, que masivamente está vacunando a sus atletas para erradicar el COVID dentro de esta clase. No podemos tener medallas si no tenemos salud. La salud es fundamental y lo que estamos haciendo es protegiendo nuestras delegaciones. Atletas, entrenadores, técnicos, dirigentes y personal de apoyo recibieron su primera vacunación de una cantidad de 300 en esta fase inicial bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública.